1.770 personas en simultáneo. Espectacular. 500 likes. Eso nos falta. Si usted está viendo el programa en su televisor, también puede dar like por si acaso. Y vean cómo la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¡Ay, Dios! Nuestro querido alcalde de la ventana, digo el que entró por la... no, digo el señor Guarderas. El señor Guarderas, alcalde de Quito, sufre su primer contratiempo. ¡Oh, pobrecito! ¿Quién lo manda a estar de cerrucho? ¿Cómo es? El que quiere celeste que le cueste. Tanto que fregó por el puesto, ahora aguántese y asuma. Porque a mí me causa mucha risa. Están en la parte del cerrucheo. Y cuando están en la parte del cerrucheo es vacancísimo. Claro, porque solamente es él, él, él. ¿Qué le pasa a Quito? Yunda culpable. ¿Qué tiene esto? Yunda culpable. ¿Qué hicieron? ¿Quién hizo esto de acá? Yunda culpable. ¿Pero lo de acá? Yunda culpable. Porque está en el cerrucheo, ¿no? Bueno, le funcionó el cerrucheo. Hoy es el alcalde y a mí me da risa porque no quieren asumir nada. Ya no quiere que nadie les diga nada. Es como el presidente Lazo. Cuando Lazo era candidato durante 10 años, Dios mío lindo, que el gobierno de Correa no paga líes, que el gobierno de Correa no abre las escuelas, que el gobierno de Correa es esto, que el gobierno de Correa, que el gobierno de Correa... Ahora es presidente y no puede mover una piedra este señor. No sabe cómo mover una piedra este señor. ¿Qué en el gobierno de Correa faltaba esto? ¿Qué la crítica? Porque estaban en la posición de la crítica, ¿no? Y de construir un candidato. Ganó. Oiga, a los seis meses, es para que Guillermo Lazo ya no esté hablando de Correa. Es para que Guillermo Lazo, a los seis meses, esté realmente siendo lo que dijeron que era al día siguiente, el 70% de aceptación, que yo me reía. Igual el señor Guarderas, ¿no? Claro, Guarderas no tiene seis meses, no tiene menos tiempo. Pero igual, no quieren que les diga nada, porque parece que el mayor logro, y eso es lo más estúpido que puede hacer un político. El señor Guarderas cree que, en su estúpido criterio, cree que lo mejor que hizo por Quito es sacar a Yunda. Imagínense ustedes esa mente más... la mediocridad de criterio, ¿no? Lo mismo el señor Guillermo Lazo. Lo mejor que le hizo al Ecuador, ganarle al correísmo. Oiga, ¿ustedes creen que la sociedad se queda en ese aparataje? Se acabó la campaña. A la gente ahorita necesita que le resuelva. O sea, que le recuerde el señor Lazo cada vez y cuando a Correa, lo único que hace es posesionarlo a Correa todos los días, ¿no? Lo mismo que hizo Moreno. Yo no creo a lo que... Correa debería regalarles, no sé, una imagen, una fotito, autografía con un beso. Y lo mismo el señor Guarderas, ¿no? Entonces, como que dice, como que le dijo a la población, bueno, mis queridos quiteños, ya le saqué al Yunda. Sí, pero ayúdenos esto. No, no, yo no sé nada. A mí no me estén jodiendo. Yo le quería sacar al Yunda nomás. A ver, pero ¿cuál es el primer revés? Asumo, no he tenido la oportunidad de revisar, pero asumo que es el tema del código de ética este. No sé, no sé. Escuchemos. La tarde y noche del 29 de octubre, un día antes de que empiece el feriado, por difuntos y, bueno, lo de Cuenca, el Consejo de Quito mantuvo una sesión extraordinaria convocada por el alcalde Guarderas. El objetivo de la reunión era aprobar el convenio... Ah, ya, el mismo, el mismo que hemos venido hablando durante estos días. El convenio de confidencialidad y declaración de conflicto de interés. Según Mauricio Río Frío, presidente de la entidad municipal Quito Nesto, este documento implica que no se puede difundir información institucional con fines extraños a la misión y visión de la gestión pública. ¿Ok? Durante la intervención de Río Frío, aseguró que tanto el Código Integral Penal como la Constitución permiten este tipo de acuerdos y sancionan a quienes revelen información pública. Pero el acuerdo propuesto por Guarderas no fue bienvenido por los concejales de diferentes tiendas políticas quienes lo criticaron durante la sesión. La concejal Andrea Hidalgo dijo que toda información del municipio tiene que ser pública. ¿Ok? Y ella es de la izquierda democrática. Señaló que el municipio no tiene necesidad de firmar ningún convenio de confidencialidad. Pues ya hay articulados que, pues, te sancionan. Algo similar hizo Paulina Izurieta de la izquierda democrática, quien dijo al presidente de Quito, honesto, se le ha caído la... Se le ha caído la... Lo type. No sé cuál es. Ah, ya, la norma es muy clara sobre la... Ya, ok. Esa es la normativa. La funcionaria denunció que trabajadores de la Secretaría de Seguridad ya fueron obligados a firmar ese acuerdo, que se supone es libre y voluntario. O sea, eso de libre y voluntario a otro perro con ese hueso. Antes de terminar la intervención, Izurieta le preguntó al alcalde si el documento busca ocultar algún tipo de información para que la ciudadanía no lo sepa. Guarderas respondió en ese momento y dijo que lo hará cuando los concejales que pidieron la palabra terminen su discurso. ¡Uy! Por su parte, Juan Carlos Fiaio señaló que el documento limita la capacidad de fiscalización del Consejo Metropolitano. Enseguida, Blanca Paucari y Luis Reina, además de Juan Manuel Carrión y Marco Collaguazo, y hasta la propia vicealcaldesa. Ellos consideraron que el convenio atenta contra la transparencia. O sea, mejor dicho, en pocas palabras, se le fueron todos encima, incluso los aliados de Guarderas. O sea, para que vean que no es que pueden hacer lo que les da la gana. El alcalde de Quito, Guarderas, escuchó por más de una hora y media las críticas y utilizó algo más de 15 minutos para defender su iniciativa. Y ojo, esta iniciativa es exclusiva de Guarderas. Es una cosa de locos. Terrible. Terrible. Pero empezó su intervención criticando a los concejales al decir que realmente me asombra los discursos de mala fe. Ay, papá lindo. Usted ahora es alcalde y todo le molesta. Aguántese. Aguántese. El que quiere celeste que le cueste. ¿Quiere meterse a soldado? Aprenda a marchar. Ahora todos los dardos son para usted, sean o no sean. Y que él tiene que aclarar usted. ¿No se me haga la víctima? ¿No se nos venga a ser la víctima? Está igualito al lazo, al Guillermo. Argumentó que las críticas nacen por un desconocimiento del acuerdo que lamentablemente no se ha leído en su totalidad. Guarderas dijo que el documento no limita la capacidad fiscalizadora de los concejales porque ellos no deben firmarlo. Solo es obligación para el alcalde, vicealcalde y directores, supervisores, gerentes. Ay, qué lindo. Ok. No firman los concejales. Firma todo el mundo. Un concejal quiere fiscalizarlo al señor Guarderas por algún contrato. Va donde el director de obras públicas y el director de obras públicas le dice No puedo hablar. Así que, mis queridos amigos, esto está suspendido. Está suspendido. Guarderas también dijo que el documento debe ser firmado por los funcionarios que ingresan al municipio y no por los que trabajan en la entidad. El acuerdo de confidencialidad regirá hasta después de un año del que finalice su relación laboral. El objetivo es que no puedan desempeñar funciones que se relacionen con los cargos que ejercieron en el municipio. Esto está suspendido, mis queridos amigos. Ese podría significar este el primer golpe, el primer bajón, el primer tropiezo para guarderas que de manera extraña, rara, propone un código que lo único que hace es poner más dudas sobre su gestión. Dedíquese a camellar, papá. ¿Qué tiene que estar preocupado si es que alguien habla más o menos? ¿Usted ya es alcalde? Ah, tiene miedo de que le critiquen. ¿Para qué se sienta? ¿Para qué jode? ¿Para qué friega? ¿Para qué...? ¿Qué estás haciendo, Santiago? ¿Santiago? ¿Qué está...? ¿Dónde está este Santiago? ¿Santiago? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué estás haciendo, Santiago? Nada, aquí dándole al cerrucho. Es terapéutico. Ya pasó, ya dio, ya lograron el cometido, ¿no? Incluso hasta celebraron. Yo no tengo nada en contra. La verdad que me iba y me venía, si es que Yunda seguía. Creo que Yunda no hizo las cosas bien. Sinceramente, tampoco es que era santo de mi devoción, porque hizo cosas que no debían principalmente con el tema del hijo. Lo otro es un asunto científico que se está debatiendo en la justicia. Pero sí creo que hubo cosas que el alcalde de Quito, Yunda, pues no supo manejar. Pero ya está. Ya hasta celebraron. A mí me parece lo más absurdo celebrar cuando sale un funcionario, porque el que pierde es la ciudad. Ellos son los que pierden. Yunda está en la radio. Yunda está contento. Yunda está feliz. Y los que pierden son la ciudad. Lo mismo le toca a usted ahora aguantar. Y tampoco me pondría feliz si lo quieren sacar. No. Haga su trabajo. Solo haga su trabajo. Créalo. Créalo. Parece que no entienden cómo funciona la política. A la gente le vale tres atados lo que ocurra en sucesiones. La gente quiere soluciones rápidas, efectivas, concretas. Ver, tocar, palpar. No, que no puedo, que la sesión, que por aquí, nada. Eso no vale. Eso es caca. Caca. Dedíquense a hacer las cosas bien y hacerlas efectivas y tener voluntad. Usted no tiene voluntad, no tienen voluntad. A mí me da coraje este gobierno. No hay voluntad. Ah, hablando de voluntad, pues, les cuento que el señorito Guillermo, a ver, sáquemelo, por favor, sáquemelo. Que el señorito Lazo, ¿se acuerdan que fue y dijo, señores, voy a hacer la reserva marina para Galápagos. ¡Bravo! ¡Gracias!